Buenos días, buenos días, vamos saliendo para la calle, vamos mi amor, vamos, vamos mamá, ay es que la bolsa de mamá, vamos, vamos a ir a un lugar donde venden cosas de navidad, miren por acá viene Peque, ah, que bello, oh oh, olvidé mi teléfono, ya va, ya va, ya va, un momento, olvidé mi celular y, eh, bueno, ya lo grabamos, hemos llegado aquí hoy chicos al lugar para comprar cositas de navidad, porque mi árbol va a ser rojo, pero vamos a hacer otras cositas más Milán está por acá Ay, qué lindo, mira, mira esa cicla, papá, qué bonito Esa es la florecita de la navidad, estas son falsas, no son reales Ay, miren qué belleza Me encanta esta temporada, me encanta la navidad, me fascina Qué lindo, mira, mira, para hacerte una foto ¿Quieres una foto? Te acabo de tomar una foto Sí, pero no, no se toca Miren qué lindo la navidad, miren estas cosas tan lindas Sí, está bien Miren, no, 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 esto está espectacular Mira, vamos a hacer el árbol rojo, estamos entrando la o mira santa santa me saluda santa ya que mira otro y no mira santa con los niños qué lindo eso yo necesito de estas testas y sé que necesito para el árbol porque le voy a poner esas como estos son como cerecita no miren qué belleza están súper lindos jajajaja no sé si a mi esposo le van a gustar pero hay mucha cosa linda hay mucha cosa muy bonita ese santa me encanta está muy muy lindo qué será esto ay miren ese tan lindo qué precioso miren esta cosa no hay tanta cosa linda preciosa miren 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 muy bonita muy bonita llegamos a la sesión de rojo es abierto y pues entonces vamos a ver qué nos gusta milán está con mamá y con abuelita también y bueno lo voy a hacer rojo como rojo rústico pero no sé no sé no sé qué llevar miren ahí estas que me parecen muy lindas pero estas son de vidrio y pues no quiero llevar nada de vidrio para que milán no se vaya a tomarlas y a quebrarlas qué bonito qué bonito qué muestra por acá ay pero hay como un poco rojo la verdad chula 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 you don't see anything you want red look up there es red mhm papi quédate el cabello miren estamos en preismar mira milán entra vamos vamos a entrar a la casita vamos entra ay ay vamos a sentar por acá mira que para lavar los platos todo milán sale y entra por aquí hay para no sé esto es para niñas más que todo hi grandma oh oh milán milán me ha encerrado ah viste hola estamos aquí hola papá milán va a lavarse las manos oh milán se va a lavar las manitos vamos pues siéntate con la abuelita siéntate con la abuelita siéntate díganle chavo abuelita pasito poco a poco milán dejó la abuelita encerrada está súper emocionada con esta casita pero eso son para niñas años feliz años milán milán está cumpliendo años feliz cumpleaños eso 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 es un regalo ella creyó que nos habíamos olvidado y no miren vean la torta esta tarde comimos torta así hoy es el cumpleaños de nanny y mi esposo acabó de poner a milán en mi cama porque se durmió ay bebe besito no te lo hagas te gustan bueno vamos a almorzar y este después les cuento qué pasó que compré que no compré porque no vi nada pero bueno vamos a aprender bueno llegó la noche ay no lo pagué y aquí vamos con Lilia el bebé mis Lili hola y nos vamos a celebrar el cumpleaños de Lilia la invitamos a cenar entonces estamos siguiendo para allá ¿cómo te sientes Lilia? bien bien contenta ¿sí? ah bueno aquí con milán con milancito entonces nos vamos a cenar con milán ¿Las de canso? ¿Quieres caber? ¿Las de caber? Sí. Ya me las de canso de caminar. ¿Cierto? Miren, chicas, qué lindo. ¿Ustedes se acuerdan de este restaurante? Que hace poco yo vine con mi esposo. Es el restaurante de carne que me encantó a mí. Y pues hemos decidido traer a Nani aquí. Y bueno, esta noche vamos a disfrutar aquí su cumpleaños para celebrarle, cantarle, junto a Peke que está por ahí con Papi. Sí, chicas, hemos vuelto a BLT Steakhouse. ¿Qué? Brindamos. Ay, George, por brindar, por estar todos aquí, celebrar el cumpleaños de Lilia, por ser buena Nani con mi hijo. Y te deseamos feliz cumpleaños y te cumplas muchos años más. Gracias. ¡Cumpleaños. ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hace una! ¡Feliz cumpleaños, Lilia! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, chicos, miren, llegamos a casa, envíame al Peke, le di su tetero, estuve viendo a Mickey Mouse con él y se acostó a dormir apenas, apenas, de relojito, así que yo aprovecho y me despido para no descansar, les mando besitos y nos vemos mañana. ¡Chao!